Entrando Pedro el Grande, el juez observa. 1.300 metros, partida. Allá salió sin su Yoki el ejemplar a Holic Run. Dejó a su Yoki dentro del puesto ahí en el aparato. De inmediato Gunpowder por primera línea. Veloz iba al primer puesto perseguido por Aredado. Ataca por dentro el gigantón de las Macho y pasa al segundo. Entre tanto, Carlos Samuel Speed se ubica cuarto a cinco de la punta. A seis lo hace Olfenec, a siete lo está haciendo Firulais. A trece aparece el ejemplar Monizeraf, penúltimo, último Pedro el Grande. A unos dieciséis cuerpos aproximadamente. La prueba ha sido sometida a observación. Está dominando Gunpowder, la segunda válida para el cinco y seis. Gunpowder con ventaja de tres, cuatro cuerpos sobre Aredado. Que pasa al segundo lugar y trata de aproximarse de las Macho. Está en el tercero ataque, Carlos Samuel Speed para el cuarto. En momentos que se aproximan a la última curva, Gunpowder con ventaja sólida. En la primera posición, ataca Aredado por dentro cuando están ya en plena recta final. Gunpowder y Herfring Cordero lucen firme en la primera posición. Ataca para el segundo, Aredado hacia el tercero mejora de las Macho. Carlos Samuel Speed está cuarto, quinto. Firulay, porque Gunpowder, el número trece, no puede perder la segunda válida para el cinco y seis. Fácil, Alga López, parándoles, gana Gunpowder. ¡Gana Gunpowder! Segundo, Arenado, tercero de las Macho. Cuarto, Carlos Samuel Speed. Luego en el quinto, Firulay. Sexto, Olfenex. Séptimo, Pedro el Grande. Octavo y último, Moni Seraf. Pues, el ejemplar, Aholic Run, dejó al jockey, al tricizo dentro del puesto. Y fue retirado, Trujillano número cuatro. Primer indicado del Dr. Fred de Ciderio Carvajal. El uno, dos, completado por Arenado y Gunpowder en el tope del marcador. Así que Gunpowder sin atenuantes. Colocó ventaja desde...